Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Este fin de semana Guastatoya enfrenta a Petapa con la convicción de ascender en las posiciones Lionel Messi y Javier Mascherano se reincorporan a la disciplina del FC Barcelona Además Karim Benzema podría ser opción de Zinedine Zidane para el Dermi madrileño La directiva de Colombia le da un espaldarazo al director técnico José Pekerman Y la FIFA abre procedimientos disciplinarios contra Inglaterra y Escocia Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este jueves 17 de noviembre Este fin de semana se disputará la penúltima jornada de la fase de clasificación del torneo Apertura 2016 Guastatoya enfrenta a Petapa, una oportunidad perfecta para ascender en las posiciones Sí, creo que es un partido importante sumarse a tres como lo hemos venido haciendo, como te digo Un plantel con motivación y creo que hay que seguir adelante A luchar por un puesto como siempre lo he venido haciendo y creo que hay que mejorar en algunas cosas Sí, creo que una clasificación más, creo que una queda en la historia Creo que así somos los futbolistas, creo que hay mucho talento en Guatemala La verdad, hay que sobresalir poco a poco No, creo que los tres puntos, como te digo Y para seguir sumando a tres Y creo que ya dos partidos para que termine la fase de clasificación Tenemos que agarrar por ahí Primero Dios, agarramos segundo lugar Para que estén ahí en la competencia, verdad Y esperar a nuestro rival, verdad En el fútbol internacional, el plantel del Barcelona comienza a regresar a la normalidad Después de la doble fecha de partidos internacionales Los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano Que volvieron de madrugada después de un partido internacional con su selección Se han incorporado antes de lo previsto a los entrenamientos del FC Barcelona Para preparar el partido del próximo sábado frente al Málaga Messi y Mascherano viajaron en un avión que el Paris Saint Germain Fleto para el regreso de su delantero Ángel Di María Y por eso llegaron antes de lo previsto Además de los dos argentinos que participaron en los partidos de su selección frente a Brasil y Colombia También se han incorporado este jueves los internacionales españoles Sergio Busquets y Sergi Roberto El sub-21 español Denis Suárez Así como el alemán Marc-André Trestegen Y el francés Lucas Digne Además, Karim Benzema se integró a los entrenamientos después de recuperarse de una lesión Karim Benzema, aparentemente recuperado de sus problemas musculares Volvió a entrenar este jueves con sus compañeros de Real Madrid Anunció el Club Blanco, que espera contar con él para el derbi liguero del sábado contra el Atlético de Madrid El delantero francés no pudo disputar el partido de Liga Española a comienzos de este mes Contra el Leganés, que ganaron 3-0 Debido a unos dolores en los isquiotibiales Sin embargo, pudo recuperarse durante el periodo de tregua internacional En el que no fue convocado para jugar con la selección francesa de fútbol Su regreso es una buena noticia para el técnico Zinedine Zidane Que esta semana ya perdió a otro delantero El español Álvaro Morata Aquejado de una lesión muscular en el muslo derecho En Colombia, la dirigencia le dio un espaldarazo al director técnico José Pekerman La continuidad del director técnico de la selección colombiana El argentino José Pekerman No está en discusión Pese a los últimos resultados del equipo que lo tienen fuera de Rusia 2018 Afirmó el presidente de la Federación de Fútbol Colombiana En una entrevista divulgada este jueves La continuidad del cuerpo técnico no está en discusión El profesor Pekerman tiene contrato con nosotros Hasta después del Mundial de Rusia 2018 Indicó Ramón Chetsonum en una entrevista al diario de Bogotá El Tiempo El directivo sostuvo que la permanencia del entrenador de 67 años Se da por el convencimiento de su trabajo Y por las condiciones contractuales Sabemos que hay una frustración Pero nosotros hemos salido de situaciones más difíciles Afirmó Además, Faustino Asprilla criticó a las amistades de James Rodríguez Por considerar que no lo ayudan a mejorar El exfutbolista de la selección de Colombia Faustino Tino Asprilla Dijo que su compatriota El volante James Rodríguez Capitán del equipo nacional Le está perjudicando la amistad Que mantiene con su compañero y astro de Real Madrid Cristiano Ronaldo A James, que lo quiero mucho y lo respeto Y es amigo Lo está perjudicando esa amistad Que tiene con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid Afirmó el ex delantero del Parma de Italia Y del Newcastle de Inglaterra Está jugando en un equipo que es tan joven Y lo respetan tanto Pero en otro equipo le meten su puño Por lo menos en la selección mía El que pataleaba se las veía con el pibe Valderrama Agregó La FIFA abre un proceso disciplinario Contra dos federaciones de Europa Y la FIFA abrió un procedimiento disciplinario A Inglaterra y Escocia Después de que sus equipos portaran un brazalete negro Con la tradicional amapola Que homenajea a los soldados muertos En la Primera Guerra Mundial En un partido de clasificación al Mundial 2018 Anunció este jueves la institución Las federaciones de Inglaterra y Escocia Anunciaron que sus jugadores lucirían La popular popi Como es tradición entre los equipos británicos El 11 de noviembre Día en el que se conmemora el armisticio Que puso fin a la Primera Guerra Mundial En el campo los pros se impusieron por 3 a 0 La FIFA prohíbe cualquier tipo de mensaje político Religioso o comercial En las camisetas de los equipos participantes En sus competiciones Además falleció una de las leyendas De la selección de Rumania Que deslumbró en la década de los noventas El ex internacional rumano Y ex jugador del Atlético de Madrid Daniel Prodan Miembro de la Generación de Oro Que causó sensación Al eliminar a Argentina En el Mundial de Estados Unidos De 1994 Murió a los 44 años por un infarto Anunció este jueves La Federación de Fútbol de Rumania El ex defensa falleció el miércoles por la tarde En su domicilio de Voluntari Una localidad próxima a Bucarest Cinco veces campeón de Rumania Con el Estewa Entre 1993 y 1997 Prodan fue un pilar de la selección De esta ex república socialista Con la que llegó a disputar 54 partidos Y el jinete y entrenador guatemalteco Juan Andrés Rodríguez Habla sobre la clave del éxito Para practicar ecuestres Es un deporte de hablar el mismo lenguaje Con el caballo ¿Verdad? Para que pueda uno hacer su Abordarlo a los saltos Hacer su recorrido Hacer su plan Debidamente ¿Verdad? Y ese lenguaje Nosotros lo hablamos A través del asiento Las piernas Y las manos ¿Verdad? A través de la rienda Y el bocado Y las piernas ¿No? Para dar los comandos Es donde empieza la conversación Con el caballo ¿Verdad? Entonces uno a través de esos De esas ayudas Y esos medios Crea esa Esa comunicación Esa sintonía del caballo Uno no puede estar Arriba de un caballo Y pensando en otra cosa ¿Verdad? O soltándole la boca O las piernas Porque el caballo no entiende Lo que le está sucediendo Y Parte del entrenamiento Y la educación De Que le damos a los caballos Es eso ¿No? Que cada vez La atención a las piernas La atención a la mano La aceptación a la mano Sea más fina Hasta que llega una ¿Verdad? Casi que con la temperatura De las piernas Los caballos Empiezan a reaccionar Y con ¿Verdad? Entonces Es Tiene que ser una comunicación Íntima No solamente Cuando uno está arriba de él ¿No? Sino que ¿Verdad? Sentirlos en la caballeta Eriza ¿Verdad? El contacto con el animal Crea ese vínculo También de confianza Que Que en nuestro deporte Es Es Básico ¿No? Entonces El caballo Tiene que creer En uno Ciegamente ¿No? Y cuando existe Esa confianza Uno puede hacer Con ellos Maravillas Si ellos sienten Duda Temor Confusión ¿Verdad? Se puede poner Un poquito Complicada La cosa Gracias por habernos Acompañado Los invito A seguirnos Siempre Siempre En twitter Arroba Todo Deportes Guión Bajo PL Feliz noche ¡Gracias!